¡Hey! ¿Qué pasa, Lovito? Ya están empezando a distribuir las Wileys para la Running CBT 1 de Lumiterra. Para el que no conozca Lumiterra, Lumiterra es un juego de mundo abierto, multijugador, que integra la tecnología blockchain para entregar una jugabilidad que combina el DeFi y GameFi. En este juego puedes explorar, cultivar, luchar, sobrevivir y craftear. Tiene un estilo de dibujado animado que funciona en 2D y 3D y a su vez está en la blockchain número 1 de juegos web3, llamada Running Nightly. Y bien, en este video vamos a ver las formas de poder adquirir una Wileys en este videojuego NFT. Bien, comencemos. Un recordatorio rápido es que en esta beta cerrada de Lumiterra, llamada Running CBT 1, van a distribuirse un millón de dólares en premios, en recompensas, que van a estar en esta beta. Así que es muy importante conseguir una Wileys de esto para poder participar. Primero tendremos que unirnos al Discord de Lumiterra. Una vez aquí, vamos a bajar hasta el final y vamos a buscar el canal que se llama Getaway. En este canal básicamente estará la información que necesitaremos para participar por las Wileys. Esta es la primera manera que se podrá conseguir y es por medi del server de Lumiterra. Aquí está muy sencillito y bien, tendríamos que buscar es esto. Este sería el enlace para participar. Se llama Lucky Bot, el bot que lo distribuye. Y bien, sería aquí. Vamos acá, le damos un clic, visitamos esta página. Y bien, una vez aquí tendríamos que completar las siguientes tareas para poder calificar al sorteo. Que serían muy simples, unirse al Discord, seguirlos en Twitter y este espacio. Un paso muy importante que deben completar al participar en este sorteo es que van a haber varias rondas y tienen que colocar su wallet de running en la plataforma. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Primero tenemos que conectar nuestra wallet aquí o loguearnos con Discord o Twitter, les da igual la verdad. En este caso vamos a usarlo con Metamask. Bien, una vez logueados, vamos a irnos aquí a nuestro perfil y le haremos aquí en profile, o sea en perfil. Luego, una vez aquí, vamos a tener que conectar nuestras redes para poder calificar el sorteo. Pero bien, este es el paso más importante. Como nuestra wallet de running es la que vamos a utilizar para entrar al juego y tener acceso, esa la tenemos que agregar aquí, en esta parte. Vamos a ver en añadir y aquí en este apartado, la Ethereum Mint Wallet, vamos a colocar nuestra wallet de running. Eso está acá. Y bien, aquí tendríamos que darle aquí en copiar, entonces la pegamos y luego colocamos un nombre, por ejemplo, running wallet, por decir así. Damos en confirmar y listo, ya la tenemos añadida para el minteo. Esta será la running wallet que utilizaremos para el mini. Cámbianle la estrella incluso, que esta vale es colocarla como de foul, incluso pónganla así, de foul. Y remuevan esta, que es la de metamask, ¿saben? Esta de metamask remuévanla porque la primera es la de metamask y la segunda es la de running. Remuevan esta por si acaso, para que no tengan ningún problema. O sea, me imagino que se van a seguir loggeando con la misma wallet, pero esta es la que van a utilizar para el minteo. Es la wallet de running, que no es un minteo, sino más bien para que las agreguen en la wild, básicamente. Si es que llegan a ganar el sorteo. Y bien, si completaron bien ese paso, ya estarían perfectamente calificados para poder ganar el premio. Aquí ya incluso me dicen, mint wallet, esta. Esta es la wallet de running, recuerden. Wallet de running, esta es la que deben tener aquí, marcada. Otra cosa muy importante para poder recibir el premio de la running CBT es que deben tener lumifragments. Los lumifragments son un minteo gratis que se está haciendo en running actualmente, durante estos días. Y para eso tendremos que ubicarnos en este link. Este link, que se los voy a dejar en la descripción. Y también lo pueden encontrar aquí en Special Evento. Y sería este link. Bueno, en fin, vamos al link este. Y esta sería la página donde nos llevará ese link. Bien, aquí estos son los lumifragments. Nos van a dar 10 cada minteo. Y esto es cada día. O sea, cada día a la 00TC se resetea y podremos mintear unos 10 de estos. Con que ya tengan un poco de esto, ya califican para ese sorteo que tenían anteriormente. Y estos fragmentos son gratis. Dice aquí, claim free mint. Y pues esto lo podemos cambiar por objetos en el juego. O sea, van a ver, va a tener utilidad esto en el juego. Y también podremos venderlo en Sky Mavis. O sea, en el marketplace de Mavis, donde es que se venden los NFTs y cosas de running. Pues aquí esto también podemos venderlo. Así que es muy importante farmear esto. Para primero el sorteo y segundo para ganar algo o utilizarlo incluso en el juego. Qué bonito aquí la R de running. Está cool aquí. Bien, vamos a explicar cómo se hace. Le damos aquí en claim. Y pues se conecta directamente a nuestra wallet. Y pues aquí aceptamos. Pagamos la comisión. Que es barata. O sea, menos de un centavo. Le damos a confirmar. Y listo. Dice claim completado. Y dice que vuelva mañana. Ok. Y aquí también menciona algo. Que si quieres ganar un A-Drog. O sea, con este de estos Lumifragment. Pues tendremos que irnos al tweet que nos deja aquí. Y tendríamos que ubicar este tweet en particular. Este vamos a tener que dejar nuestra wallet así. Ya tiene aquí unos 5.000 comentarios. Y bueno, sería que colocar este captura básicamente. O sea, colocamos nuestra wallet y un capture de... Entonces lo hacemos así. Y pues así vamos participando para el A-Drog básicamente. Y bien, lo demás sería ya sencillito. Unirse al Discord. O sea, conectar al Discord, al Twitter. Y aquí este... Esto que menciono aquí son los roles que están en Discord. Estos se dividen de la siguiente manera. Aquí en Discord vamos a irnos a donde dice... Get roles. Aquí. Está en la parte superior del Discord. La vemos aquí. Y se informa en esta parte cómo va a distribuir esos roles. Es decir, al nivel 1 de actividad en el server. O sea, escribiendo un poco. Tenemos el Lumifragment Novice. Ese es el primer rol. Y con esto obtendremos un ticket. O sea, y cada rol que vayamos acumulando o teniendo. Vamos a ganar más tickets. Que nos darán más probabilidades para ganar este sorteo. En este sorteo van a darse exactamente unas 20 wildings. O sea, van a dar 20 ganadores en este sorteo. Y termina el día 18 de julio. O sea, queda exactamente un día y cuatro horas. Desde que estoy grabando este video. Algo a tener en cuenta es que las cuentas múltiples y los bots están estrictamente prohibidos en este sorteo. Y si se detecta alguna de estas prácticas, no serás elegido para recibir el premio. Así que no uses bots y multi-cuentos. Y bueno, aquí tienen una manera de poder participar. Y bien, la última manera de conseguir wireless en el juego sería a través de creadores de contenido que les han dado wireless para poder sortear entre su comunidad, básicamente. Yo les recomiendo que busquen por ahí. Aquí, por ejemplo, en el Discord de Lumiterra. Hay varias personas que han compartido parte de sus redes. Por ejemplo, aquí. Si ven aquí, Jurecratic. Pues aquí aparecen varios creadores. Y aquí han compartido varias cosas. Videos, tweets, etcétera, etcétera. Y pues aquí tienen que buscar alguno que esté sorteando algo en particular referente a las wireless. Y pues participar. Y así tener más chances de poder conseguir una wireless para este juego. También lo que pueden hacer es venirse aquí a Twitter y buscar aquí Lumiterra. Al buscar Lumiterra en el navegador aquí de Twitter. Pues nos aparecerán varios tweets referentes a Lumiterra. Y en este caso aparecen varios que sortean wireless, por ejemplo. Este en este caso. Y aquí, si seguimos viendo, pues hay muchos, muy muchos más. En donde podemos participar y aumentar nuestras posibilidades de conseguir una wireless para este juego. Muy bien, para los que se quedaron hasta el final del video, les tengo que informar que el equipo de Lumiterra me ha dado lo que son 10 wireless para poder sortear entre la comunidad de mi canal. Y bien, la forma que voy a utilizar para distribuirles será la siguiente. Voy a distribuir lo que son las 3 wireless aquí en YouTube. Otras 3 aquí en Twitter. Y las últimas 4 aquí en Discord. Bien, la forma para poder participar en las de YouTube sería la siguiente. En este mismo video que estás viendo actualmente, tienes que darle like, suscribirte al canal y colocar lo siguiente en los comentarios. Hashtag Lumiterra. Y aquí tienes que colocar tu wallet de Ronin. Haciendo estos simples pasos, ya estarías participando por lo que son unas 2 wireless. O sea, vas a ganar únicamente una, pero se van a estar repartiendo 2 entre estos pasos. Y bien, la fecha en la que haré los ganadores de este sorteo será el día 18 de julio de 2024 a las 9 p.m. UTC. Ese mismo día y a esa misma hora voy a hacer un stream haciendo de forma transparente el sorteo. Y también voy a sortear entre todos los espectadores otra wireless. Y ya serían las 3 wireless de YouTube. Y bien, en Twitter sería lo siguiente. Yo voy a hacer un tweet que se lo voy a dejar en la descripción. Y pues ahí van a tener que hacer lo siguiente. Van a tener que darle like, RT. Y también van a tener que mencionar a 2 personas y colocar su wallet de Ronin. Y haciendo eso, en ese tweet que van a tener en la descripción de este video. Pues ya estarían participando por lo que son unas 2 o 3 wireless más o menos. Así creo que lo voy a distribuir. Y bien, las últimas que están aquí son para las de Discord. Que tienes que unir al Discord, lo tienes también en la descripción. Y pues cuando llegues, vienes aquí, te das un clic aquí y vas a ver todos los demás canales. Y vas ahí a la parte donde dice sorteos. Pues aquí pues hay lo que son unos 2 sorteos para lo de Lumiterra. Y sería haciéndolo siguiendo. El primero es nada más para los roles first. Que básicamente son los que estaban en el Discord antes de una fecha en particular. Aquí está un poco mejor explicado. Y el otro es para todos. Este sí puede participar cualquier persona. Que entre nuevo, lo que sea. Vienen acá, le dan entrar. Y pues teóricamente deberían participar. Esto a mí no me deja porque tienen que tener el rol de miembro. Que se consigue dándole aquí al check. Pero bueno, dándole aquí y estarían participando por lo que son unas 3 wireless. O sea, van a ganar una y van a haber solo 3 ganadores. Así que esta está disponible para todos y está aquí en el Discord. Y bueno, así serían las formas que daría yo para repartir esas 10 wireless que me dio el equipo de Lumiterra. La verdad, no pensé que me dieran tantas. E incluso no pensé que me dieran acceso a la beta. Pero bueno, son cosas que pasan. Si quieren que me den más accesos y wireless y cosas así. Es importante que te suscribas al canal y te unes al Discord. Para que así pues la comunidad crezca un poco más. Y me den más accesos y cosas para poder traerles al canal. Y por último, si quieren apoyar un poco más el canal. Es importante que utilicen este link. Que es el link del minteo este gratis. Que está todos los días en Lumiterra. Referente a los Lumifragments. Pues es importante que si quieren apoyar un poco más el canal. Usen el link que yo les dejo en la descripción. Porque así puede que me den más wireless después en las futuras versiones del juego. Pero bueno, es importante esto si quieren apoyar un poco más el canal. En fin. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si fue así, no olvides dejar tu like. Coméntame que te ha parecido el proyecto de Lumiterra. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!